10 con 26 minutos y nosotros seguimos en este especial de Día Martes, como siempre, ¿verdad? Lo vamos vinculando a través, ¿cierto? del poder de los emprendedores y cómo IncuboDec nos hace un recorrido importante de ciertas herramientas necesarias que vamos incorporando para efectivamente darle solidez a todo este mundo. Y cuando las mujeres también se atreven con el emprendimiento, siempre es un camino hermoso y propicio y ya lo hemos ido evidenciando a través de más de 200 emprendedoras que han venido, ¿cierto? a nuestro espacio. Sí, con Óscar Sánchez, que vuelve en gloria y majestad. ¡Bienvenido! Bienvenido nuevamente para hablar de este temazo. Por fin de vuelta, ya extrañaba un montón, ya quería estar acá, no pude por un par de semanas, pero feliz y que podamos hablar de este tema tan importante, de cómo apoyamos el emprendimiento femenino, de qué están haciendo las mujeres en esto y del espacio que tienen y que merecen además en el mundo del emprendimiento. Sí, bueno, nosotros hemos tenido la hermosa oportunidad de descubrir tanto talento en la región y que muchas veces parte desde un dolor, desde una pérdida, desde el querer quedarse 24-7 con sus hijos, con sus hijas, pero cómo todo se va formando y entregando efectivamente a cada una de esas mujeres todo ese conocimiento que se va a incorporar en todo este camino que es tan necesario y fructífero muchas veces cuando están bien acompañadas. Exactamente, o sea, tal cual tú dices, Conce, yo creo que acá uno de los aspectos más llamativos y más trascendentales además es cómo comienzan a emprender las mujeres y que tiene que ver con eso que tú mismo dices, ¿no es cierto?, con la necesidad de emprender, con el tema de repente de querer tener más tiempo para los hijos, querer tener más ingresos también para su familia y por lo mismo son más apasionadas porque muchas veces lo que las mueve a emprender está ligado a eso, está ligado, imagínate que el emprender está ligado a tus hijos, a tu familia, obviamente te da una motivación infinitamente más grande y por lo mismo son muchísimas más apasionadas y con mejores resultados. Sí, porque ustedes, bueno, dentro de las diversas líneas que tienen como Incuba los programas que se han ejecutado precisamente para fortalecer esto. Lamentablemente, como señalamos, el emprendimiento femenino surge desde una necesidad y no tan de lo positivo, ya sea porque los trabajos no hay flexibilidad, porque no dan los tiempos y aquí ustedes, por ejemplo, con programas como Conectadas han podido potenciar, entregar herramientas y también dar esa flexibilidad que ellas estaban buscando. Exactamente, o sea, nosotros ya estamos en la segunda versión del Conectadas, terminando la segunda versión, que es un espacio que diseñamos desde Incubo UDEC para formar emprendedoras. Por una parte, en la primera versión lo hicimos para que se conocieran, para generar una comunidad, para que se dieran cuenta que no están emprendiendo solas, para que generaran redes, tanto entre ellas como con el ecosistema nacional e internacional y en la segunda versión ya las formamos más en temas de emprendimiento, en temas de levantamiento de capital, de generar más y mejores oportunidades para sus emprendimientos, porque de verdad son muy buenos emprendimientos, pero las oportunidades que tienen no las podemos desconocer, las oportunidades que tiene el emprendimiento femenino continúan teniendo brechas y para eso tenemos que trabajar y tenemos que generar más y mejores oportunidades para ellas. Sí, hablamos aquí de un punto crucial y que tú lo tocas también, que tiene relación con la colaboración, con encontrar círculos que puedan acompañar estos procesos creativos, ¿verdad?, y desde el emprendimiento, no trabajar de manera aislada, sino que atreverse, por ejemplo, a acompañar todo este recorrido, gracias, por ejemplo, a un emprendimiento que me puede ayudar, nos vamos, ¿cierto?, acompañando, nos vamos prestando el servicio unas con otras para ir obviamente con más fuerza, ¿cierto?, a través de estos caminos. Exactamente, es que sabes que la dinámica del emprendimiento femenino es diferente, porque son otros tiempos, la mujer tiene otras obligaciones, lamentablemente, que es, de hecho, es complejo decir que son otras obligaciones, porque son las mismas obligaciones tanto para el papá como para la mamá, pero comúnmente, por ejemplo, la mamá no tiene el espacio, se queda cuidando a los niños, y por lo mismo, por ejemplo, en el mismo Conectadas nosotros tuvimos que llamar unas cuidadoras de niños para que las mamás pudieran venir con sus hijos, estuvieran siendo cuidadas ahí, y pudieran ser parte de esta comunidad que tú misma dices, Consi, que es tan importante hoy en día, o sea, que se den cuenta que no están solas, que hay más emprendiendo, que hay otras que tienen las ganas, que están pasando por los mismos problemas, y entre ellas se apoyan, se genera una comunidad tan bonita, pero tan bonita entre ellas mismas, se juntan, salen, se dan consejos, se entregan datos, entonces, de verdad, se da algo que no se da en el emprendimiento liderado por hombres, y que por eso yo, te insisto en lo mismo, yo creo que va ligado a eso, que el emprendimiento femenino tiene mejores resultados, con menos oportunidades, pero mejores resultados. Lo que hay, bueno, con cifras pre-pandemia, por ejemplo, que las mujeres microemprendedoras, en este caso, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Economía de Chile, era casi el 40%, para el 2019, entendiendo también lo que nos ha dejado la pandemia, donde lamentablemente muchas personas, y acá hablando en el caso de mujeres, quedaron sin trabajo, buscando la alternativa, y que también en todo este proceso, la especialización, los emprendimientos, en el caso de ustedes, que están a cargo de base científica tecnológica, que puede que demoren un poco más. Entonces, hay otro trabajo, hay una pre-investigación, hay otra forma, por así decirlo, de trabajar, y lo que se viene ya dando también con esta virtualidad, con tener la flexibilidad de poder generar cosas también a distancia, no solamente con la presencialidad, que era, yo creo, que lo que teníamos todas las personas en la mente antes, era impensado quizás generar algún tipo de reunión o algo, de manera virtual, como eso también ha ido adaptando a las personas, pero también ha ido cambiando la mentalidad respecto a todo esto. Sí, sabes que la pandemia fue un golpe duro, pero fue de un momento de reinventarse, y los datos, posterior a la pandemia, mejoraron un poco para el emprendimiento femenino. Hoy día hay más emprendedoras, hay más que están dedicándose a esto, pero todavía hay mucho por hacer, sobre todo en el emprendimiento de base científico tecnológica, que en realidad todavía hay grandes brechas, todavía hay un tema que tiene que ver con que la investigación en sí continúa haciendo investigación y no quiere hacer emprendimiento, no quiere generar startups y cosas por el estilo. Pero las oportunidades están, y yo te diría que hoy en día es un momento tremendamente fuerte en términos de apoyo al emprendimiento femenino en nuestro país. Por lo mismo un llamado a la acción, es una invitación a que aquellas que quieran emprender busquen apoyo, busquen asesoría, busquen comunidad donde puedan ser apoyadas, porque están, están ahí, ya vemos muchos que queremos apoyarlas, y es el momento. Sí, hablamos también de que no hay edad para atreverse a emprender. Hemos tenido señoras, cierto, 70, 80, 90 años, que nos acompañan y que se dan cuenta tarde, entre comillas, porque nunca es tarde como para aprender, para hacer cosas distintas, para salir de muchas veces del círculo donde estamos, de dependencia, de dolor, sin entender muy bien qué poder hacer con nuestras vidas. Y también incorporar esas ganas a las personas que realmente son mayores, a mujeres, que hoy día nos están viendo, y si les gusta, por ejemplo, tejer, o algo, cierto, que tengan en mente, que se atrevan, que no hay edad para poder disfrutar de los emprendimientos. Exactamente, exactamente, tal cual tú dices acá, no hay edad, acá no hay momento. Lo importante acá, como lo hemos conversado otras veces, es hacer un análisis. Si yo me voy a dedicar a emprender, y quiero dedicar todo el tiempo que tengo laboral para un emprendimiento, tengo que analizar, tengo que ver un poco el mercado, ver cómo se está moviendo, si lo que yo le quiero ofrecer al mercado, realmente el mercado lo necesita, a quiénes se lo quiero vender, ¿verdad? Que lo hemos dicho también, si se lo voy a vender a hombres, a mujeres, dónde los voy a encontrar, lo voy a vender por redes sociales, todo eso que hemos conversado. Pero, eso no está asociado a una edad, no está asociado a un momento, sino que en verdad está asociado a unas ganas, a una pasión, y a decir, ok, me quiero dedicar a esto, y como me voy a dedicar a esto, le voy a dedicar el tiempo y la importancia que amerita. Sí, en muchos casos, aquellas mujeres que fueron madres, y que ya han entrado a los 50, los hijos ya están criados, están grandes, y menos responsabilidades, por así decirlo, en torno a la maternidad. Siempre está la mamá pendiente, aunque el hijo tenga 40 años. Menos mal, oye, menos mal. Sino que sería de nosotros. Pero claro, hay una mayor libertad respecto a eso, y se impulsa. Hemos conocido historias de éxito, precisamente, gracias a ustedes, de mujeres, en las distintas etapas de la vida, respecto a esto. Lo que tú señalabas, también de esta resiliencia, de este fortalecimiento que tienen los emprendimientos liderados por mujeres, como lo han visto también ustedes desde la incubadora, desde las distintas experiencias, que, claro, entendemos que hay menos oportunidades. Es más difícil el partido de fútbol, ya que estamos ahí a puerta del encuentro de hoy día. La cancha no está pareja, y quizás eso nos hace también lucharla más, pelearla más, no tropezar, o sea, nos vamos a tropezar más, entonces ya estamos acostumbrados y peando las rodillas. Nos caemos y volvemos levantando. Tal cual. Tal cual, sabes que no tiene sentido que no tengan las mismas oportunidades, porque está más que demostrado que tienen mejores resultados. O sea, hoy en día, en nuestro país, el último estudio dice que solo el 30% de las empresas lideradas por mujeres le otorgan créditos, por ejemplo. Cuando hay estudios que indican que si tuviéramos más empresas lideradas por mujeres, si llegáramos a un 50 y 50, por ejemplo, entre hombres y mujeres, podría aumentar hasta en 12 puntos nuestro PIB. O sea, lo que nosotros generamos, las lucas que nuestro país genera, podría aumentar un 12% solo por empresas lideradas por mujeres, porque tienen más y mejores resultados, porque son mejor haciendo la pega. Pero lamentablemente hoy en día, de todas las mujeres que emprenden, cerca del 60% todavía no logra alcanzar un ingreso mínimo. Entonces, hay que generar oportunidades, hay que formar mejor a las emprendedoras para que puedan tener más herramientas, para que sus productos mejoren, para que también tengan más habilidades y para que esos ingresos los podamos, a través del perfeccionamiento y a través de la mejora de lo que están realizando, podamos aumentarlo también. Sí, ahora bien, ¿cómo comienzan ustedes con este proceso de poder ir ayudando a estas emprendedoras que muchas veces llegan a esta incubadora sin entender muy bien qué hacer? Donde no conocen muy bien el tema de la virtualidad, donde no han todavía generado vínculos importantes desde la experiencia. ¿Cómo es el trabajo que ustedes van realizando de menos a más para que ellas también se vayan sintiendo orientadas, pero obviamente desde un inicio, para obviamente no sentir que realmente las cosas sobrepasen y vamos a cambiar radicalmente probablemente de camino? Claro. ¿Cómo es todo ese proceso que llevan ustedes para poder orientar a las emprendedoras? Mira, la verdad es que es un proceso que está súper pensado desde el género en sí. O sea, nosotros primero entregamos la oportunidad y generamos programas diseñados para el emprendimiento femenino, como el Conectadas, que recién estábamos hablando. La llegada a la incubadora también debe ser más o menos amigable para las emprendedoras. Pensemos que la incubadora, el 80% del equipo es femenino. Entonces, también es distinto, son pequeñas sutilezas, pero es distinto llegar a hablar con un hombre, a llegar a hablar con una mujer de lo que estás desarrollando, porque obviamente te va a entender mejor. Entonces, siempre buscamos cómo generamos los espacios, cómo generamos las oportunidades, y también, como siempre yo lo he dicho, nosotros entregamos una formación que es estratégica y que también responde a eso. O sea, la formación entregada a un emprendedor en algunos aspectos es diferente a la que vamos a entregar a una emprendedora. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de lo mismo. Hay brechas, hay que luchar un poco más, hay que entregar otras habilidades. Las mujeres vienen con otras habilidades también que de repente no es necesaria la formación en esos temas, solamente fortalecer. Pero sí, desde la incubadora nosotros entendemos que el emprendimiento femenino es diferente y por lo mismo tenemos que entregar apoyo y formación diferente. Y acá el rol que cumplen las mentorías, donde mujeres con casos de éxito, donde el caso de éxito que conocemos ahora viene de muchas historias de fracaso probablemente, y esa historia humana, esas luces y sombras finalmente entregan esa motivación de decir, oye, quizá yo estoy en la misma etapa que estaba esta emprendedora hace, no sé, cinco años atrás, y yo me encuentro ahora, quizá en cinco años voy a estar como ella, también de motivar y reflejar esa inspiración que tanto se necesita muchas veces cuando las cosas no están saliendo como una espera. Las mentorías son claves, son claves, o sea, demuestran, los resultados demuestran que cambian la realidad de un emprendimiento que es mentoreado. Y por lo mismo, en todos nuestros programas de apoyo al emprendimiento femenino hay procesos de mentoría, que con nuestra red de mentores, la red IU, nosotros ahí tenemos mentores y mentoras que puedan formarlas, que puedan entregarle apoyo, que hoy en día ha significado, imagínense que nosotros estamos tan comprometidos con esto, que hoy en día el 53% dentro de nuestra cartera de proyectos apoyados, de todos los proyectos que apoyamos, son liderados por mujeres. O sea, tenemos más proyectos liderados por mujeres que liderados por hombres. Eso habla de un compromiso real y de resultados efectivos, además, que nuestras emprendedoras están levantando capital, están generando empleo, están vendiendo más y están vendiendo mejor. Así que eso nos tiene súper contentos también. ¿Cuáles son las características motivadoras que tienen muchas veces las mujeres y que hace que efectivamente muevan en su mayoría el ecosistema de emprendimiento de la región? Oye, la verdad es que yo creo que es una pasión interna. Esto va a sonar súper cliché, pero yo de verdad que soy bien apasionado por el emprendimiento femenino en sí, porque afrontan el emprendimiento de una manera completamente diferente al hombre. O sea, con una manera infinitamente más comprometida, con una forma más empática de entender que también generan empleo y buscan generar mejores empleos. Empleos que de verdad entreguen una buena formación a sus empleados, entreguen un sueldo digno además, se forman de mejor manera. O sea, cuando tú a una mujer la invitas a formar parte de un proceso de formación, van a todas las clases, a todas. Y cuando no van, llaman, escriben correo y te dicen disculpa, no puedo ir, es como tranquila, así lo entendemos. Pero es un compromiso distinto, es una pasión distinta, tiene que ver también con que buscan resultados de manera más apasionada también y por ende tienen mejores resultados. La verdad es que acá no, no, yo no vengo a develar nada. O sea, todo esto está en los estudios y está totalmente avalado. ¿Y qué mensaje le dejarías a aquellas mujeres que nos están viendo que tienen ese vichito de emprender, que precisamente están con un proyecto en mente de base científica tecnológica? ¿Cómo debiesen ir también a la incubadora? ¿Cuál es la logística en particular para ellas? Mira, el llamado es a todas las emprendedoras. En verdad, primero el llamado a todas las emprendedoras es que se atrevan. Necesitamos que las mujeres emprendan más, necesitamos que crean más en ellas lo que están realizando porque de verdad que en su ADN tienen todo lo necesario para generar buenos emprendimientos. Y cuando quieran emprender, hay distintas entidades que están apoyando. En base científico-tecnológica estamos nosotros, aquellas que quieran innovarlas, que quieran realizar cosas, estamos nosotros como Incubo UDEC, se nos viene un nuevo programa de Conectadas, ya vamos a la tercera versión, que es donde las vamos a apoyar hoy en día en un término tan importante que es la sostenibilidad. Entonces, las vamos a ayudar a generar emprendimientos que sean sostenibles, que no generen un impacto profundo en el medio ambiente, que tengan temas de buena gobernanza y todo lo que tiene que ver con temas de sostenibilidad en sí. Así que, la invitación es a que estén atentas a nuestras redes y que cualquier cosa que necesiten, si quieren innovar, nos escriban incuba.udec.cl www.incubo.udec.cl e Incubo UDEC en todas las redes sociales, estamos para apoyarlas y que se atrevan, que lo intenten y que busquen generar buenos emprendimientos y que busquen, de verdad, sacar adelante aquello que están teniendo tantas ganas hace tanto tiempo, probablemente. Ahí estamos repasando también, ¿cierto?, la página, www.incuba.udec.cl para que la gente obviamente pueda conocer en detalle quiénes son las noticias, también convocatorias y todo lo que va a conectar, ¿cierto?, a todas las personas que quieren darse una oportunidad de emprender junto al mejor equipo que podamos tener aquí en el matinal. Así que, como siempre, es un placer tenerte con nosotros y a todas las personas que siempre van acompañándonos en este espacio para poder solidificar, ¿verdad?, el camino de los emprendedores y emprendedoras. Muchas gracias, como siempre, feliz de haber estado con ustedes y feliz de poder visibilizar el emprendimiento femenino. Saluda a todo el equipo allá desde la incubadora que estuvieron cuidando su puesto aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.